Llegó la hora de entrar al club, estamos todos, solo faltas tú Y cualquier cosa aquí puede pasar, pues Cachureos va a comenzar Nos subimos a un cohete, nos bajamos de un avión Y somos exploradores dentro de un computador Somos investigadores y audaces periodistas Y a veces nos disfrazamos para hacernos los artistas Apre bien los ojos para las antenas Porque Cachureos ya llega Llegó la hora de entrar al club, estamos todos, solo faltas tú Y cualquier cosa aquí puede pasar, pues Cachureos va a comenzar Nos subimos a un cohete, nos bajamos de un avión Y somos exploradores dentro de un computador Somos investigadores y audaces periodistas Y a veces nos disfrazamos para hacernos los artistas Abre bien los ojos para las antenas Porque Cachureos ya llega ¡Cachureos ya llega! Iba yo cruzando el río en mi canoa solo y ella estaba lejos Le llevaba de regalo todo mi cariño y este canto al viento Estuve esperando ansioso que llegara pronto ese gran momento Para tenerla en mis brazos y decirle cuánto es lo que yo la quiero Y ahora, y ahora, y ahora, se me hunde la canoa Y ahora, y ahora, se me hunde la canoa Y ahora, y ahora, y ahora, se me hunde la canoa Y ahora, y ahora, se me hunde la canoa ¡Hey, hey! Pero no le puedo creer tanta mala suerte Ay, Marcelo, no sé qué voy a hacer Esta coneja me vuelve loco, Marcelo Ay, escucha mi corazón como suelo Ay, realmente usted estaría mal con esto Deja que te siga contando Espérate un poquitito Yo sé que me estaba esperando Y ya estoy llegando como he prometido Le llevo flores perfumadas Unas frutas frescas y un jamón cocido Pero lamentablemente algo a mi canoa le ha sucedido Es justo que en este momento Vengo a darme cuenta que se me ha podrido Y ahora, y ahora, se me hunde la canoa Y ahora, y ahora, se me hunde la canoa Y ahora, y ahora, se me hunde la canoa Y ahora, y ahora, se me hunde la canoa Y ahora, y ahora, se me hunde la canoa ¡Hey, hey! Y ahora, y ahora, se me hunde la canoa Y ahora, y ahora, se me hunde la canoa Y ahora, y ahora, se me hunde la canoa Y ahora, y ahora, se me hunde la canoa ¡Hey! ¡Hey! Epidemia Epidemia, compañero super fiel Cochinito y aragán Pero bueno como el pan Epidemia Tranquilote y bonachón Todo sucio y corazón Alegría y buen humor Epidemia Ay, qué vida que se da Vive como un gran pacha Y no se lava la cara Pero al fin se lavará Bostezando acudirá A su cita con el agua y el jabón Pero al fin se lavará Bostezando acudirá A su cita con el agua y el jabón Epidemia ¿Qué le pasa, Epidemia? No me diga que está enojado ¿Conmigo? Ja, ja Peleó con su polona, Epidemia Pero, venga Venga a cantar con nosotros No me quiere hablar Bueno, allá usted, Epidemia ¿Qué le voy a hacer yo? Ja, ja Epidemia Epidemia, Epidemia Ya que no me quiere hablar Yo le enseñaré a cantar Sonreir y hasta bailar Epidemia Epidemia, Epidemia Epidemia Epidemia, Epidemia La veces será mejor No se ensucio por favor Ya no sea remolón Epidemia Epidemia, Epidemia Epidemia Epidemia, Epidemia Hoy te toca trabajar Deja ya de vos cesar Despavílate, Epidemia ¿Qué nos vas a partidiar? Que no te quieras lavar Esa ropa en toda la semana ¿Qué nos vas a partidiar? Que no te quieras lavar Esa ropa en toda la semana Epidemia, Epidemia 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 Hay un baile muy moderno Que le gusta a todo el mundo Lo bailan en discotecas Y los niños lo vacilan Y las muchachas lo invitan Y los muchachos lo bailan El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar El baile del perro Si que te va a gustar En mi casa no se baila el perrito En mi casa no se baila el perrito No señor Marcelo por favor No te pongas guapo Este baile le gusta a todos los muchachos No me de consejos Que yo no quiero ver Bailando a los niños Con el perro de usted Marcelo por favor No te pongas guapo Este ritmo le gusta a todos Y se baila así El baile del perro ¡Azul! ¡Sabor! ¡Barrito! ¡Así, sí, 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 sí! Hay un baile muy moderno Que le gusta a todo el mundo Lo bailan en discotecas Y los niños lo vacilan Y las muchachas lo imitan ¡Azul! Y los muchachos lo bailan ¡Azul! El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si quien te va a gustar El baile del perro Ven, 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 a un mundo nuevo y mejor Ven, 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 al mundo del amor Mundo feliz, donde todo se hace bien Mundo feliz, donde todo se hace bien Ay, no, no hay rencor, no hay envidia ni dolor No, no hay rencor, no hay envidia ni dolor Porque el amor siempre da felicidad Porque el amor siempre da felicidad Mundo feliz, donde todo se hace bien La, 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 la... Música Ven, 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 ven Al mundo nuevo y mejor Ven, 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 al mundo del amor Mundo feliz, donde todo se hace bien Mundo feliz, donde todo se hace bien Ay no, no hay rencor, no hay envidia ni dolor No, no hay rencor, no hay envidia ni dolor Porque el amor siempre da felicidad Porque el amor siempre da felicidad La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Tupi, du, tucatá Epidemia quiere siempre ganar Tupi, du, tucatá Animado por nosotros ganará Es la hora de un concurso Tienes que participar Formaremos dos equipos Epidemia y alguien más Ya están listas las parejas Y dispuestos a ganar Preparados que el concurso va a empezar Tupi, du, tucatá Tupi, du, tucatá Tupi, du, tucatá Epidemia quiere siempre ganar Tupi, du, tucatá Tupi, du, tucatá Animado por nosotros ganará Si Epidemia es tu ayudante De seguro lograrás Que cuando a ti te toque Él ya la embarrará Solo tienes que aplaudirle Y animarlo sin cesar Y las glorias del triunfo gozarás Tupi, du, tucatá Tupi, du, tucatá Tupi, du, tucatá Epidemia quiere siempre ganar Tupi, du, tucatá Tupi, du, tucatá Tucatá Animado por nosotros ganará Epidemia está seguro Que no tiene rival Dice que es invencible Nadie le puede ganar Es tan sucio pero amigo Nadie lo puede ignorar Que ahora mismo de seguro lo verás Tupi, du, tucatá Tupi, du, tucatá Tucatá Tupi, du, tucatá Epidemia quiere siempre ganar Tupi, du, tucatá 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 Animado por nosotros ganará Tupi, du, tucatá 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 Epidemia quiere siempre ganar Tupi, du, tucatá 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 Animado por nosotros ganará La, 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 la La, 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 la Y ahora todos a mover el pollo Así Estábamos conversando Mi vecina y yo Y el pollo se cocinaba En el asador Estábamos conversando, mi vecina y yo Y el pollo se cocinaba en el asador Como ella estaba fumada, haciendo yo no sé qué Me pidió que la ayudara y me dijo ¡Oiga usted! Muévame el pollo, por favor Muévame el pollo, que está en el asador Muévame el pollo, por favor Muévame el pollo, que está en el asador ¡Eso! ¡Hace lucha en el flaco! ¡Eso! ¡Hace lucha en el flaco! ¡Mosquita! Y seguimos conversando, ¡ay qué situación! Y yo no me carcajeaba por educación Y seguimos conversando, ¡ay qué situación! Y yo no me carcajeaba por educación En eso llegó Marcelo, ahí la cosa cambió Porque me pidió lo mismo y eso sí no me gustó ¡Ey Epidemia! ¡Mueva el pollo, por favor! ¡Por favor! ¡Mueva el pollo, Epidemia! ¡Por favor! Muévame el pollo, por favor Muévame el pollo, que está en el asador ¡Ey! 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 ¡Eso, flaco! ¡Salúcele, Johnny! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! Estábamos conversando, mi vecina y yo Y el pollo se cocinaba en el asador Estábamos conversando, mi vecina y yo Y el pollo se cocinaba en el asador Como ella estaba ocupada, haciendo yo no sé qué Me pidió que la ayudara y me dijo ¡Oye usted! ¡Muevame el pollo, por favor! Muévame el pollo, que está en el asador ¡Mueveme el pollo, por favor! ¡Mueveme el pollo, que está en el asador! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡ OH! No te quiero ni decir lo que tengo preparado Es un juego divertido y se llama congelado Cuando digas la palabra, tú te tienes que parar Si te mueves solo un poco, te tendrás que retirar Yo lo puedo decir en cualquier momento, debes estar muy atento Bailarás siempre tan contento y congelado Cuida bien de tu equilibrio, no te vayas tú de lado Y asegúrate tu sitio, cuando oigas congelado Yo lo puedo decir en cualquier momento, debes estar muy atento Bailarás siempre tan contento y prepárate ya Yo me quedo solo un poco, el que llegue ha ganado Felicita a todo el mundo, este juego se ha acabado Yo me quedo solo un poco, el que llegue ha ganado Felicita a todo el mundo, que se quede congelado Felicita a todo el mundo, que se quede congelado Felicita a todo el mundo, que se quede congelado ¡Congelado! Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tus colitas de mover Para pajaritos ser, este baila es de bailar y a todo el mundo alegrar El piquito es de mover y las plumas sacudir, la colita es remover Las rodillas doblarás, dos saltitos tú darás y volarás Es día de fiesta, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Pajaritos a bailar, el más joven saltará, el mayor se moverá No hemos terminado aún, hablaremos sin parar, hasta la noche acabar El piquito es de mover y las plumas sacudir, la colita es remover Las rodillas doblarás, dos saltitos tú darás y volarás Es día de fiesta, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Pajaritos a bailar, pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover Para pajaritos ser, este baila es de bailar y a todo el mundo alegrar El piquito es de mover y las plumas sacudir, la colita es remover Las rodillas doblarás, dos saltitos tú darás y volarás Es día de fiesta, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Pajaritos a bailar, el más joven saltará, el mayor se moverá No hemos terminado aún, hablaremos sin parar, hasta la noche acabar El piquito es de mover y las plumas sacudir, la colita es remover Las rodillas doblarás, dos saltitos tú darás y volarás Haga pipi, pipi, haga pipi por favor Haga pipi, pipi, antes de irse a dormir Haga pipi, pipi, haga pipi por favor Haga pipi, pipi, antes de irse a dormir Si una vergüenza tremenda tú no quieres pasar No tomes tanta bebida antes de irte a acostar No es agradable tú ves, amanecer como un pez Mejor es hacer pipi y tener secos los pies Haga pipi, haga pipi, haga pipi por favor Haga pipi, pipi, antes de irse a dormir Haga pipi, pipi, haga pipi por favor Haga pipi, pipi, antes de irse a dormir Cuando tú dices mamá, me quiero ir a acostar Una batalla tendrás en contra de ese pañal Con toda tu voluntad en esta noche especial Concéntrate y ya verás que botarás el pañal Haga pipi, pipi, haga pipi por favor Haga pipi, pipi, antes de irse a dormir Haga pipi, pipi, haga pipi por favor Haga pipi, pipi, antes de irse a dormir Si una vergüenza tremenda tú no quieres pasar No tomes tanta bebida antes de irse a acostar Haga pipi, pipi, haga pipi por favor Haga pipi, pipi, antes de irse a dormir Haga pipi, pipi, haga pipi por favor Haga pipi, pipi, antes de irse a dormir Haga pipi, pipi, haga pipi por favor Haga pipi, pipi, antes de irse a dormir Me pongo de pie, me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Me pongo de pie, me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Había una vez un niño carpintero Que golpeaba a todas horas el martillo en el tablero Me pongo de pie, me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Me pongo de pie, me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Había una vez un niño peluquero Que cortaba con tijeras y cortaba muchos pelos Me pongo de pie, me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Me pongo de pie, me vuelvo a sentar Me pongo de pie, me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Había una vez un niño barrendero Que barría las tristezas con escoba y con plumero Me pongo de pie, me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Me pongo de pie, me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Había una vez un niño camionero Transportando toneladas de cariño al mundo entero Me pongo de pie, me vuelvo a sentar Me pongo de pie, me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Me pongo de pie, me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Me pongo de pie, me vuelvo a sentar Me pongo de pie, me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Mi madre era una gata del sur de aquí Mi padre un gato de la ciudad de acá Se conocieron sobre un tejado azul Y se pusieron a pololear A veces no teníamos nada para comer A veces un pedazo de carne de al de ayer También nos conformábamos hasta con el olor De un paquetito de maní Y yo soy Juanito Yo soy Juanito Soy chamullero y rey del puente Igual que papá Yo soy Juanito Ay, Juanito Soy chamullero y rey del puente Igual que papá Mi madre se quejaba que no tenía gas Mi padre le decía cocina así nomás Y mientras discutían de cómo cocinar Yo me quedaba sin almorzar Cuando yo fui a la escuela por primera vez El profesor me dijo Usted putece bien La tiza no es un chicle Ni el borrador un pez Lo tendremos que expulsar Y yo soy Juanito Y yo soy Juanito Yo soy Juanito Soy chamullero y rey del puente Igual que papá Igual que papá Yo soy Juanito Ay, Juanito Soy chamullero y rey del puente Igual que papá Y poquitito a poco comencé a crecer La vida tan maluna comencé a entender Por un pescado tienes tú que luchar Todo lo que he sufrido no te lo voy a ti Y yo soy Juanito Soy chamullero y rey del puente Igual que papá Ay, Juanito Y es Juanito Soy chamullero y rey del puente Igual que papá Igual que papá Ay, jajaja Esto es para ti Para la mujer Hoy temprano al correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que no me escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y Me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó Diciendo que te casarás Y que no falte a la fiesta La novia de la epidemia se va a casar Dice que el poco chino lo va a chutear La novia de la epidemia se va a casar Dice que el poco chino lo va a chutear Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte mi corazón La novia de la epidemia se va a casar Dice que el poco chino lo va a chutear La novia de la epidemia se va a casar Dice que el poco chino lo va a chutear Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte mi corazón Hoy temprano al correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que no me escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto a un amigo y Me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó Diciendo que te casarás Y que no falte a la fiesta La novia de la epidemia se va a casar Dice que el poco chino lo va a chutear La novia de la epidemia se va a casar Dice que el poco chino lo va a chutear Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte mi corazón La novia de la epidemia se va a casar Dice que el poco chino lo va a chutear La novia de la epidemia se va a casar Dice que el poco chino lo va a chutear Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte mi corazón Mira como baila el esqueleto Como se menea por completo Mira como baila el esqueleto Como se menea por completo Si lo quieres aprender Tu esqueleto es de mover Y este gatito te enseñará Mira como baila el esqueleto Como se menea por completo Mira como se menea por completo Si aprendiste la lección Ven y baila con terror Que Juanito te enseñará ¡Jajajajaja! ¡Uy qué asunto! ¡Este es el twist del esqueleto! ¡Jajajaja! ¡Miren este par de blancos! ¡Muy qué blancos! ¡Miren los puros huesos! ¡Jajajajaja! ¡Este es el twist! Mira como baila el esqueleto Como se menea por completo Mira como baila el esqueleto Como se menea por completo Si lo quieres aprender Tu esqueleto es de mover Y este gatito te enseñará ¡Uy! Mira como baila el esqueleto Como se menea por completo Mira como baila el esqueleto Como se menea por completo Si aprendiste la lección Ven y baila con terror Que Juanito te enseñará ¡Jajajaja! ¡Eso es! ¡Bálen! ¡Bálen! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Uh! ¡Este es el twist del esqueleto! ¡Jajajaja! ¡Mira como baila el esqueleto! Como se menea por completo Mira como baila el esqueleto Como se menea por completo Si lo quieres aprender, tu esqueleto hasta mover y este gatito te enseñará Mira cómo baila el esqueleto, cómo se menea por completo Mira cómo baila el esqueleto, cómo se menea por completo Si aprendiste la lección, ven y baila con terror, que Juanito te enseñará Si aprendiste la lección, ven y baila con terror, que Juanito te enseñará A la orilla de un río, cada tarde se encontraban, Juanito con el pollo Y por discutir se enojaban, tú eres un pollo cobarde, Juanito le decía Nunca quieres bañarte, porque encuentras el agua muy fría Pero sucedió que un día, creció el río de repente Y Juanito no podía, nadar contra la corriente Y Juanito le gritaba Y el pollo le contestaba Y Juanito le gritaba Y el pollo le contestaba A la orilla de un río, cada tarde se encontraba A la orilla de un río, cada tarde se encontraban, Juanito con el pollo Y por discutir se enojaban A la orilla de un río, cada tarde se encontraba Y el pollo le contestaba Y Juanito le le hagan Y Juanito le contestaba Y el pollo le contestaba Que querés, que querés que le haga Pollito por favor, sácame del agua Si yo no sé nadar, que querés, que querés que le haga Pollito por favor, sácame del agua Si yo no sé nadar, que querés, que querés que le haga Y Juanito le gritaba Y el pollo le contestaba Que querés, que querés que le haga Y Juanito le gritaba Y polla le contestaba Chocale, que chocale, que punchique Chocale, los derechos del niño Muévanse, los queremos en acción Chocale, los países del mundo Muévanse, quieren verlos cumplidos Chocale Ellos quieren ser queridos Si nosotros los queremos Que los padres no se vayan Pues son parte de sus sueños A las madres y los padres Para ellos protección Si los cuidan, que nos cuiden Con las leyes, con amor Punchique Chocale, que chocale, que punchique Chocale, los derechos del niño Muévanse, los queremos en acción Chocale, los países del mundo Muévanse, quieren verlos cumplidos Chocale Para todos aire puro Agua limpia, campo bueno Las ciudades con sus plazas Con sus parques, con sus juegos Y pensamos, nos reímos Disfrutamos con amigos Con los héroes soñamos Fantasías de los niños Punchique Chocale, que chocale, que punchique Chocale, los derechos del niño Muévanse, los queremos en acción Chocale, los países del mundo Muévanse, quieren verlos cumplidos Chocale Chocale Cada niño con su libro Y en la escuela calidad Profesor entretenido Menos a memorizar Igualdad a las familias Frente a la educación Atrayente y creativa Sea la televisión Punchique Chocale, que chocale, que punchique Chocale Los derechos del niño Muévanse Los queremos en acción Chocale Los países del mundo Muévanse Quieren verlos cumplidos Chocale Los derechos del niño Muévanse Yo no me baño después de cenar ¿Quién me ha dicho eso? Yo no me baño después de cenar ¿Quién me siento mal? Yo no me baño después de cenar ¿Quién me ha dicho eso? Yo no me baño después de cenar ¿Quién me siento mal? A ver, a ver, se me ocurrió una cosa ¿Qué tal si le sacamos a la canción las palabras de cenar, de cenar? Yo no me baño después, ¿quién me ha dicho eso? Yo no me baño después, ¿quién me siento mal? Yo no me baño después, ¿quién me ha dicho eso? Yo no me baño después, ¿quién me siento mal? Y ahora a ver, sigamos con la locura Saquemos las palabras después de cenar Después de cenar, ¡fuera, fuera, fuera! Yo no me baño, ¿quién me ha dicho eso? Yo no me baño, ¿quién me siento mal? Yo no me baño, ¿quién me ha dicho eso? Yo no me baño, ¿quién me siento mal? ¡Ja! Y ahora le vamos a sacar las palabras Me baño después de cenar Todo eso no va, ¡atención! Yo no, ¿quién me ha dicho eso? Yo no, ¿quién me siento mal? Yo no, ¿quién me ha dicho eso? Yo no, ¿quién me siento mal? Y para terminar, vamos a sacar todo, todo, todo No me baño después de cenar Solamente las palabras yo ¡Atención, atención! Yo, ¿quién me ha dicho eso? Yo, ¿quién me siento mal? Yo, ¿quién me ha dicho eso? Yo, ¿quién me siento mal? Yo no me baño después de cenar ¿Quién me ha dicho eso? Yo no me baño después de cenar ¿Quién me siento mal? Yo no me baño después de cenar ¿Quién me ha dicho eso? Yo no me voy después de cenar ¿Qué me siento? ¿Qué me siento? ¿Qué me siento? ¿Qué me siento mal? Aquella noche se había desatado en un tormento horrible Yo estaba leyendo junto al fuego del hogar Una novela de misterio El viento golpeaba en mi ventana Miré Y me pareció que un rostro muy feo me miraba Seguí leyendo Un sudor frío me corría por la cara Miré al espejo Y allí, sí, estaba seguro Un rostro terrible me miraba Era el mío Seguí leyendo Y poco a poco me fui quedando dormido Y soñé 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 Se ha cometido un crimen en la casa de Lord James Hay un cadáver muerto en la casa de Lord James Todos están llorando en la casa de Lord James Todos menos el muerto en la casa de Lord James Nunca jamás había pasado algo tan desgraciado en casa de Lord James Todos están horrorizados y dicen que el malvado tendrá que aparecer ¿Quién lo mató? Ahí está la cosa ¿Quién lo mató? Llorando está la esposa ¿Quién lo mató? Que no se entrena goza ¿Quién lo mató? La cosa es misteriosa Porque todos los sospechosos en la casa de Lord James Todos se hacen los tontos en la casa de Lord James Tengo que descubrir al criminal Tengo que descubrir al criminal Dice Lord James ¡Que me descubra ya! Y está la esposa de Lord James Llegó la policía Llegó el Scotland Yard Llegó Sherlock Holmes Ah, la cosa se va a aclarar Sherlock Holmes reunió a todos y preguntó ¿Cuándo murió? Antes de esta mañana ¿Y dónde murió? A sala y me contaba ¿Por qué murió? A sala y me dijo nada ¿Y de quién murió? Ninguno sabe nada, nada ¡Ja, ja, ja! Y como de costumbre Ninguno sabe nada Vamos a ver ¿Quién fue el último que lo vio antes de morir? Yo, dijo el hijo de Lord James Oí un ruido misterioso en la cova del pobrecito Luego escuché Fui a verlo Pero ya era tarde Tiró el vaso de leche Y pum, se murió Holmes, la mente siempre lista Ya descubrió una pista En tal declaración Dijo Oh, que el buen Lord James Si en el vaso de leche No está la solución Maldición, dijo Tomás el criado Y el corazón Tic, tic Holmes Escuchó el ruido Lo comprendió todo Y dijo mirando a Tomás Tomás ¿Por qué lo mataste? ¿Quién? ¿Yo, señor? Sí Confiesa ¿Por qué lo mataste? Pues verás, señor Desde el día que vine A la casa de Lord James Me enloquecían sus gritos En la casa de Lord James Me preparé un vasito En la casa de Lord James Y le puse el venenito En la casa de Lord James Todos quedaron asombrados Todos quedaron asombrados Del pronto resultado De la investigación Tomás terrible desalmado Por su crimen malvado Fue puesto en la prisión La última página enseguida De la última página enseguida leeréis De esta fantástica novela policial Fue descubierto el terrible criminal Que mató al gato De Lord James El otorrinolaringólogo Como antes también el geólogo Y como luego el odontólogo Tomaron una decisión Llamaron a Pepe el radiólogo Y a su compadre el entomólogo Y acompañados del cardiólogo Se fueron a bailar el sol Esto que ustedes bailan Es cachureo, señores cachureos Esto que ustedes bailan Es cachureo, señores cachureos El otorrinolaringólogo Como antes también el geólogo Y como luego el odontólogo Tomaron una decisión Llamaron a Pepe el radiólogo Y a su compadre el entomólogo Y a su compadre el entomólogo Y acompañados del cardiólogo Y a su compadre el entomólogo Señores cachureos, señores cachureos Esto que ustedes bailan Es cachureo, señores cachureos El otorrinolaringólogo El otorrinolólogo Como antes también el geólogo Y como luego el odontólogo Tomaron una decisión Llamaron a Pepe el radiólogo Y a su compadre el entomólogo Y acompañados del cardiólogo Se fueron a bailar el sol evertanea Llamaron a Pepe y a su compadre el paré G Three donde propagó ubers Tato ni quita, no ni moquita Está muy lento esta cuestión, po ¿Por qué nos metimos en la chala? Ja, 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 póngale, Wendy Toriganaku, Toriganaku, do koneaku Llama de naku, sato de naku, no de monaku La, 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 la La, 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 la ¡Oy! ¡Qué canto es bonito! Mientras más canto hay más te quiero Ja, 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 pero ¿sabéis? Esta canción yo te la voy a traducir Y dice así Agacacuca, agacacuca, ya no aguante más Que la guatita es muy chiquitita y se va a reventar En la pelela y con mucho esfuerzo tú tendrás que hacer No te preocupes si queda insucio Aquí tení papel Ja, ja, ja Evidemia, Evidemia Los caprichos de desamor Con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor Yo también contigo fui feliz porque no tiene ni castillo ni amor Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor Hubo una vez un gran rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor ¿Qué pasa? ¿Quién entró? Señor, útil ladrón Corran pa' allá, vengan pa' acá Enciendan pronto las luces, traigan pronto una escopeta que en mi pieza hay un ladrón Corran pa' allá, pero vengan pa' acá Enciendan pronto las luces, traigan pronto una escopeta que en mi pieza hay un ladrón Le tiré con el zapato, con la mesa y el sillón Le tiré con el zapato, con la mesa y el sillón Se subió por la ventana, se escondió bajo mi cama Abrió el refrigerador, está robando mi merluza Ese pescaíto hermoso, tan bonito y tan precioso que me dio el cabezón Corran pa' allá, apúrense un poquito Enciendan pronto las luces, traigan pronto una escopeta que en mi pieza hay un ladrón Y ahora, ¿qué voy a hacer sin mi pescaíto? No tengo más monedas, y el cabezón no me va a dar más Corran pa' allá, vengan pa' acá Enciendan pronto las luces, traigan pronto una escopeta que en mi pieza hay un ladrón Corran pa' allá, vengan pa' acá Enciendan pronto las luces, traigan pronto una escopeta que en mi pieza hay un ladrón Le tiré con el zapato, con la mesa y el sillón Le tiré con el zapato, con la mesa y el sillón Se subió por la ventana, se escondió bajo mi cama Abrió el refrigerador, está robando mi merluza Ese pescaíto hermoso, tan bonito y tan precioso que me dio el cabezón El pescaíto que me robó, debe tenerlo en el pantalón ¿Dónde está Juanito ese ladrón, para pegarle un coscorrón? El pescaíto que me robó, debe tenerlo en el pantalón Juanito, Juanito, ese ladrón, ¿dónde está para pegarle un coscorrón? Se subió por la ventana, se tiró por el balcón Se mató Se subió por la ventana, se tiró por el balcón Se mató Pero ya la policía tiene preso a ese ladrón Pero ya la policía tiene preso a ese ladrón El otro día me enfermé por comilón Comí seis huevos, mermelada y salchichón Dio zanahorias, seis sandías y me enfermé Ui, ua, ay, 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 me duele la guatita Ui, ua, ay, que llame en un doctor Ui, ua, ay, 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 me duele la guatita Ui, ua, ay, que llame en un doctor El doctor brujo unas hierbas preparó Tres telarañas y un murciélago me dio De puro susto el dolor no me pasó Ui, ua, ay, 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 me duele la guatita Ui, ua, ay, que llame en un doctor Ui, ua, ay, 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 me duele la guatita Ui, ua, ay, que llame en un doctor Prometo nunca más ser tan recomilón Sentarme a comer lo justo nada más Así de esa manera no me voy a enfermar Y al médico brujo no volveré a ver más El otro día me enfermé por comilón Comí seis huevos, mermelada y salchichón Dio zanahoria, seis sandías y me enfermé Ui, ua, ay, 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 me duele la guatita Ui, ua, ay, que llame en un doctor Ui, ua, ay, 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 me duele la guatita Ui, ua, ay, que llame en un doctor Prometo nunca más ser tan recomilón Sentarme a comer lo justo nada más Así de esa manera no me voy a enfermar Y al médico brujo no volveré a ver más El doctor brujo unas hierbas preparó Desde las arañas y un murciélago me dio De puro susto el dolor no me pasó Ui, ua, ay, 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 me duele la guatita Ui, ua, ay, que llame en un doctor Ui, ua, ay, 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 me duele la guatita Ui, ua, ay, que llame en un doctor Que llame en un doctor Que llame en un doctor Ui, ua, ay, 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 me duele la guatita Soy una mosca Que se cayó a la sopa Soy una mosca Que no sabe nada Hay una mosca Que se cayó a la sopa Hay una mosca Que se puede ahogar Hay una mosca Que se cayó a la sopa Hay una mosca Que se puede ahogar Que vengan todos Incluso los bomberos Para que me den respiración artificial Que vengan todos Incluso los bomberos Para que me den respiración artificial Es una mosca Es una mosca Es una mosca Es una mosca Asquerosa y muy peluda La muy patuda Ya comienza a alentear Es una mosca asquerosa y muy peluda, la mosca truda ya comienza a alejar Yo soy una mosca, yo soy una mosca, yo soy una mosca, yo soy una mosca Soy una mosca que se cayó a la sopa, soy una mosca que no sabe nadar Soy una mosca que se cayó a la sopa, soy una mosca que no sabe nadar Hay una mosca que se cayó a la sopa, hay una mosca que se puede ahogar Hay una mosca que se cayó a la sopa, hay una mosca que se puede ahogar Que que vengan todos, que que vengan todos, que que vengan todos Que que vengan todos, que que vengan todos, incluso los bomberos Para que me den respiración artificial Que vengan todos, incluso los bomberos Para que me den respiración artificial Es una mosca, es una mosca Es una mosca, es una mosca ¡Canta! ¡Baila! ¡Canta! ¡Baila! ¡Canta Cachureus! ¡Canta Cachureus! ¡Con fuerza y pasión! ¡Con fuerza y pasión! Tira para arriba, lucha por tu vida con todo el corazón ¡Canta Cachureus! ¡Canta Cachureus! ¡Con fuerza y pasión! ¡Con fuerza y pasión! Tira para arriba, lucha por tu vida con todo el corazón ¡Aléjate de las drogas! ¡Alejate de las malas juntas! ¡Aquello es lo peor! ¡Hazle caso solo a tus padres! ¡No ofendas a nadie! ¡Y serás el mejor! ¡Piensa que la vida es tan linda! ¡No vale la pena! ¡Echarla a perder! ¡Canta Cachureus! ¡Canta Cachureus! ¡Con fuerza y pasión! ¡Con fuerza y pasión! Tira para arriba, lucha por tu vida con todo el corazón ¡Canta Cachureus! ¡Canta Cachureus! ¡Con fuerza y pasión! ¡Con fuerza y pasión! Tira para arriba, lucha por tu vida con todo el corazón ¡Aléjate de las drogas! ¡De las malas juntas! ¡Aquello es lo peor! ¡Hazle caso solo a tus padres! ¡No ofendas a nadie! ¡Y serás el mejor! ¡Piensa que la vida es tan linda! ¡No vale la pena! ¡Echarla a perder! ¡Canta Rí, alegre a ti baila! ¡Con buenas canciones, armonía y amistad! ¡Canta Rí, alegre a ti baila! ¡Con buenas canciones, armonía y amistad! ¡Canta Rí, alegre a ti baila! ¡Con buenas canciones, armonía y amistad! ¡Canta Rí, alegre a ti baila! ¡Con buenas canciones, armonía y amistad! ¡Que se mueran los feos! ¡Que se mueran los feos! ¡Que se mueran toditos, toditos, toditos los feos! ¡Que se mueran! ¡Que se mueran los feos! ¡Que se mueran! ¡Que se mueran los feos! ¡Que se mueran! ¡Que se mueran los feos! ¡Que se mueran los feos! ¡Que se mueran! ¡Que se mueran los feos! 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 ¡Que se muer Que se mueran toditos, 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 toditos los feos que se mueran Yo, yo, yo no soy tan feo Como nadie me quiere, mi moda también, yo me quiero morir Que se mueran los feos, que se mueran los feos Que se mueran toditos, 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 toditos los feos que se mueran Que se mueran los feos, que se mueran los feos Que se mueran toditos, toditos, toditos los feos que se mueran Yo, yo, yo soy muy fea, soy reyosa y antigua y por eso también yo me quiero morir Que se mueran los feos, que se mueran los feos Que se mueran todito, 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 todito los feos que se mueran Que se mueran los feos, que se mueran los feos Que se mueran todito, todito, todito los feos que se mueran Que se mueran los feos, que se mueran toditos, toditos, toditos los feos Que se mueran toditos, 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 toditos los feos Que se mueran toditos, 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 toditos los feos Que se mueran toditos, toditos, toditos los feos Yo, yo, yo no soy tan feo como el cabezón, la movimpedor, eso sí que lo son Que se mueran los feos, que se mueran toditos, toditos, toditos los feos Que se mueran toditos, 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 toditos los feos ¡Que se mueran! ¡Que se mueran! No me hace caso Y yo me muero por su amor Sentir su aroma Para calmar mi corazón Si pudiera ser, quisiera también Traerle verduras para usted Le demostraré que yo lucharé Y sé que algún día lo conseguiré Escúchame, compréndelo Que se posee nuestro amor Porque entregué mi corazón A uno tan feo como yo Escúchame, compréndelo Que se posee nuestro amor Porque entregué mi corazón A uno tan feo como yo No me hagas sufrir, señorita Le he traído repollos, lechugas, zanahorias Por favor, déjeme mirarle su bello rostro Ay, cómo sufro No digas eso Eres muy bella Escúchame, compréndelo Es imposible nuestro amor Porque entregué mi corazón A uno tan feo como yo Escúchame, compréndelo Es imposible nuestro amor Porque entregué mi corazón A uno tan feo como yo Arráncate, será mejor Arráncate, será mejor Es imposible nuestro amor Porque entregué mi corazón Yo soy la novia de mi corazón Arráncate, será mejor Es imposible nuestro amor Creo que es un error, señorita Yo soy la novia de Fino Arráncate, será mejor Arráncate, arráncate Arráncate Aquí, se enseñará El baile del cha-cha-cha El profesor, se encuentra aquí El profesor, le ayudará El profesor, se encuentra aquí El profesor, le ayudará Uno por uno van ustedes a pasar Uno por uno los voy a calificar Yo quiero ver si bailar bien Lo aprobaré Todo depende como baile usted Venga a bailar ¡Punto! Venga a gozar ¡Punto! Con el compás ¡Punto! Del cha-cha-cha ¡Punto! Venga a bailar ¡Punto! Venga a gozar ¡Punto! Con el compás ¡Punto! Del cha-cha-cha ¡Punto! La, 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 la Todo el mundo Aquí bailando ¡Contento! La, 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 la Y suena ven ustedes, Juanito ¡Punto! ¡Punto! Señorita niña, cortenla pues ¡Punto! Las clases, del cha-cha-cha Las vamos a comenzar Aquí, se enseñará El baile del cha-cha-cha El profesor, se encuentra aquí El profesor, le ayudará El profesor, le ayudará El profesor, se encuentra aquí El profesor, le ayudará Uno por uno van ustedes a pasar Uno por uno los voy a calificar Yo quiero ver si baila bien, lo aprobaré Todo depende cómo baile usted Venga a bailar ¡Punto! Venga a gozar ¡Punto! Con el compás ¡Punto! Del cha-cha-cha ¡Punto! Venga a bailar ¡Punto! Venga a gozar ¡Punto! Con el compás ¡Punto! Del cha-cha-cha ¡Punto! ¡Punto! Eso, eso chancho, mam Dale, póngale Wendy un poco Pero no tanto, no tanto ¡Punto! ¡Punto! ¡Eso es! ¡Me voy a rajar con un 7! ¡Está en todo aprobado! ¡He, he, he! El fantasma ya llegó Mejor me voy No te corra el guatón No sea el ratón Vení que a pechugar No te achiquí No vís Que la sabrina está gritando No lo escucháis No lo escucháis No me voy a dejar No lo escucháis ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! Un superosa soy La salvaré Quizás me dé su amor Yo me casaré, que iluso el hijo ator, soy soñador No vi que la sabrineta de novia con celor No vi que la sabrineta de novia, no vi que la sabrineta de novia Fíjate cuando los veas pasar, con lento caminar y una mirada dulce Todo ellos lo dieron ya, años de trabajar, pensando en ti por eso Quién era los, son los ancianos, la de su amor Ya no esperes más y así, verás crecer, muy dentro de ti La felicidad Ellos fueron igual que tú, soñaron como tú También tuvieron sus penas No olvides mirar atrás Quizás encontrarás tu modo de ser feliz Por eso quieren más, son los ancianos, la de su amor Ya no esperes más y así, verás crecer, muy dentro de ti La felicidad Quién era los, son los ancianos, la de su amor Ya no esperes más y así, verás crecer, muy dentro de ti La felicidad Quién era los, son los ancianos, la de su amor Quién era los, son los ancianos, la de su amor Ya no esperes más Quién era los, son los ancianos, la de su amor No te quieres enterar Yeah, yeah Que te quiero de verdad Yeah, yeah, yeah Porque tú no me miras ni te arreadas De mi pobre corazón Pero no te lo diré Yeah, yeah Porque no te puedo ver Yeah, yeah, yeah Porque tú no me miras ni te arreadas De mi pobre corazón Búscate una chica, una chica, yeah, yeah Que tenga mucho ritmo y que cante el inglés Tu pelo alborotado Y las medias de color Una chica, yeah, yeah Una chica, yeah, yeah Y te convenga como yo No te quieres enterar Yeah, yeah Que te quiero de verdad Yeah, yeah, yeah Y vendrás a pedirme y a rogarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Búscate una chica, una chica, yeah, yeah Que tenga mucho ritmo y que cante el inglés El pelo alborotado y las medias de color Una chica, yeah, yeah Una chica, yeah, yeah Una chica, yeah, yeah Que te convenga como yo No te quieres enterar Yeah, yeah Que te quiero de verdad Yeah, 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 yeah Y vendrás a pedirme y a rogarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, yeah, yeah Sangre, quiero sangre Sangre, quiero sangre Soy hermoso y sabrosón Eres un patudo fanfarrón Pesado y atrevido Cara duro y chupetón No me cierren las cortinas Porque igual yo voy a entrar Por la puerta, las ventanas Las rendijas o el portón Cierren bien por todas partes El zancudo quiere entrar Tiene lista la chupeta Y a todos quiere apicar Te picó, te picó El zancudo draculán Te picó, te picó El zancudo draculán Tengo lista la chupeta Y afilado los colmillos Para picar con muchas ganas El cuellito de los niños Cierren bien toda la casa A dormirse tapaditos Y a cuidarse del mal hulo Que no pique tu cuerpito Te picó, te picó El zancudo draculán Te picó, te picó El zancudo draculán He nacido en Transilvania He vivido entre los ricos En la alcoba de los reyes Y en la casa de los cuicos He picado a los pulentos Desde Rambo hasta Nerón Tengo más de dos mil años ¡Pero nadie me atrapó! ¡Ja, ja, ja, ja! Sangre, quiero sangre Apaga el enchufe eléctrico De nada sirve Los polvitos mágicos ¡El spray! ¡Soy el draculán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Soy el zancudo draculón He nacido en Transilvania Soy hermoso y sabrosón Eres un partudo fanfarón, pesado y atrevido, cara dura y chupetón No me cierren las cortinas porque igual yo voy a entrar Por la puerta, las ventanas, las rendijas o el portón Cierren bien toda la casa a dormirse tapaditos Y a cuidarse del mal hulo que no pique tu cuerpito Te picó, te picó el zancudo glájulo Te picó, te picó el zancudo glájulo He nacido en Transilvania, he vivido entre los ríos En la alcoba de los reyes y en la casa de los cuings He picado a los pulentos desde Rambo hasta Nerón Tengo más de dos mil años, pero nadie me atrapó Te picó, te picó, te picó el zancudo glájulo Te picó, te picó, te picó el zancudo glájulo ¡Para, para, para, para! ¡No! ¡No! ¡Eh, jale! ¡Qué rico! ¡Ja, ja! ¡Póngale sabor, mi pana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, dile la boquita! ¡Peínese, mosca! ¡Peínese, peínese! ¡Ahora hágame un Michael Jackson! ¡Ahora hágame un Michael Jackson! ¡Bien, mosca! ¡Eso es! ¡Sabor! A mí me gusta ver con la sabrosura con que la mosquita mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura con que la mosquita mueve la cintura A mí me gusta ver su delicadeza una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega el baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como figurín Por eso es que yo digo que la mosca tiene fin Hágale, hágale un Luis Miguel, a ver Luis Miguel ¡Bien, mosquita! ¡Eso! Y tengo sin, que lindo sin Y tengo sin, que lindo sin Y tiene sin, que lindo sin Y tiene sin, que lindo sin, que lindo sin, 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 sin Moviendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda A ver, a ver, ahora ha pedido el público un robot, un robot A mí me gusta ver con la sabrosura con que la mosquita mueve la cintura A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y la otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo como figurín Por eso es que yo digo que la mosca tiene fin Y tiene sin, que lindo sin Y tiene sin, que lindo sin Moviendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda A la izquierda Swing, swing, swing Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda Swing, swing, swing Y ahora para todos los presentes Un asqueroso de la mosca ¿Me hablaste a mí? No, la mosca va a ser un asqueroso, fíjese A ver Swing, swing, swing ¡Eh! No puede ser Mi socio No Engañando a la guatona O sea, perdón, digo A la señora Nora Esto se va a saber Lo voy a decir ¡Norita! ¡Norita! Escuche querida Nora Una confidencia El fresco La epidemia Le está mintiendo Que dice a cada ratito Que va al mercado Y yo no quiero Que diera Sus sentimientos El otro día En la playa Lo he visto Con mar y sol Que le decía Bajito Tuya es mi vida Y tuyo es mi amor El otro día El otro día con Peppa Lo he visto tomando sol Y le decía al oído Tu eres mi vida Y mi corazón Y es seguro Que tiene otro amorcito Eso está clarito Como el agua Y es seguro Que tiene otro asuntito Eso está clarito Como el agua Y es seguro Que tiene otro amorcito Eso está clarito Como el agua Y es seguro Que tiene otro asuntito Eso está clarito Como el agua Ve señora Nora No es por ser cagüenero Pero yo estaba seguro Que tenía un asuntito Por ahí guardado Se lo estaba escondiendo Mi ex socio Escuche querida Nora Una confidencia El fresco La epidemia Le está mintiendo Que dice A cada ratito Que va al mercado Y yo no quiero Que lleve a sus sentimientos El otro día en la playa Lo he visto Con mar y sol Que le decía Bajito Tuya es mi vida Tuyo es mi amor El otro día con Pepa Lo he visto Tomando sol Y le decía al oído Tu eres mi vida Y mi corazón Y es seguro Que tiene otro amorcito Eso está clarito Como el agua Y es seguro Que tiene otro asuntito Eso está clarito Como el agua Y es seguro Que tiene otro amorcito Eso está clarito Como el agua Y es seguro Que tiene otro asuntito Eso está clarito Como el agua ¡Ay! ¡Norita! ¡Aquí está el frescolín! ¡Hola, Norita! ¡Johnny! Te presento a la Pepa y la Marisol, mis mascotas ¡Dosquedos! ¡No! ¡Tómase ese gato, cagüinero! ¡Ja, ja, 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 ja! Permiso, señorita ¿Esto era el doctor? Sí, sí, no me diga nada, soy yo Yo fui... ¡Ja, ja, ja! Lo he venido a molestar, doctor Aunque sé que no tengo cura El domingo en la pichanga Cometí una locura Y no piense, por favor, doctor Que estoy loco de remate Por mi culpa en la final Nos perdimos el empate ¡Ja, ja, ja! Unas pastillas de amnesia Por favor, doctor ¡Ja, ja, ja! Pastillas de amnesia, doctor ¿Dónde venden? Que quiero olvidarme y no sé qué hacer La gente en la calle Me grita vacuna ¿Cuánto te pagaron? Pifí hasta el pena Pifí hasta el penar Pastillas de amnesia, doctor ¿Dónde encuentro? Si no las consigo puede ser fatal Fatal se lo juro Porque me doy cuenta Que por malo a la banca Voy a ir a parar Adiós, sueño dorado Adiós, River Adiós, Inter de Milán No me alcanza ni va a jugar en la esquina ¡Ja, ja, ja! Lo he venido a molestar, doctor Aunque sé que no tengo cura El domingo en la pichanga Cometí una locura Y no piense, por favor, doctor Que estoy loco de remate Por mi culpa en la final No perdimos el empate ¡Ja, ja, ja! Unas pastillas de amnesia Por favor, doctor Pastillas de amnesia, doctor ¿Dónde venden? Que quiero olvidarme y no sé qué hacer La gente en la calle Me grita, ¡Vacuna! ¿Cuánto te pagaron? ¡Pifiaste el penal! Pastillas de amnesia, doctor ¿Dónde encuentro? Si no las consigo puede ser fatal Fatal se lo juro Porque me doy cuenta Que por malo a la banca Voy a ir a parar Pastillas de amnesia, doctor Ahora me dices que no va, no va, no va Que ya no me quieres Y yo te digo que si vas, si vas, si vas Que con mí te mueres Ahora me dices que no va, no va, no va Que ya no me quieres Y yo te digo que si vas, si vas, si vas Que con mí te mueres Atrévete a mirarme de frente Y decir ya no te quiero Atrévete a negar que entre todos Tu cariño fue el primero Atrévete a negar que esta tarde Cuando eso ya se ponía Con tanto el corazón Con tanto el corazón Con tanto el corazón Me juraste Que nunca me olvidaría Ahora me dices que no va, no va, no va Que ya no me quieres Y yo te digo que si vas, si vas, si vas, si vas Que con mí te mueres Ahora me dices que no va, no va, no va Que ya no me quieres Y yo te digo que si vas, si vas, si vas Que con mí te mueres Atrévete a decirme de frente Que te marchas de mi lado Atrévete a negar este día La nostalgia que tú no has dado Ayer dijiste no quiero verte Ni de noche ni de día Y yo te contesté que no mientas Que me quieres todavía Ahora me dices que no va, no va, no va Que ya no me quieres Y yo te digo que si vas, si vas, si vas Que con mí te mueres Ahora me dices que no va, no va, no va Que ya no me quieres Y yo te digo que si vas, si vas, si vas Que con mí te mueres ¡Atrévete a mirarme! Algo en tu cara me hipnotiza, algo en tu cara me da risa Algo en tu cara me hipnotiza, algo en tu cara me da risa Algo en tu cara me hipnotiza, algo en tu cara me da risa Algo en tu cara me hipnotiza, algo en tu cara me da risa Algo en tu cara me hipnotiza, algo en tu cara me da risa Algo en tu cara me hipnotiza, algo en tu cara me da risa Será tu meluga, será tu sonrisa Sonríeme norita, no te me pongas triste No me he vuelto a duchar, desde que tu te fuiste Te he comprado un chanchito, pa' dártelo de regalo Y pa' que esté perfumado, te lo tengo en el barro Y pa' que esté perfumado, te lo tengo en el barro Algo en tu cara me hipnotiza, algo en tu cara me da risa Algo en tu cara me hipnotiza, algo en tu cara me da risa Algo en tu cara me hipnotiza, algo en tu cara me da risa Que piernas, que figura, me gusta cuando viene y cuando va Mírenla, es todo un bombón Algo en tu cara me hipnotiza, algo en tu cara me da risa Pero tu perruga se da sonrisa Algo en tu cara me hipnotiza, algo en tu cara me da risa Pero tu perruga se da sonrisa Cosita Es un mono, mono de la tele, un mono, 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 es de la tele Mono de la tele ¿Quién anda ahí? Es un mono, mono de la tele, un mono, 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 es de la tele Mono de la tele Soy un mono muy famoso, de la tele a color Mi nombre es Epidemia y su seguro servidor Domingo de verdad, en mi puedes confiar ¡Es verdad! Es un mono, mono, mono de la tele, un mono, 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 es de la tele Mono de la tele ¿Quién anda ahí? Es un mono, 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 es de la tele Mono de la tele Mono de la tele ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Oiga, un gualo, ¿qué está haciendo usted aquí? Sí, aquí cabe un solo guatón Yo pido lo mismo ¡Pero! ¡Ya! ¡Para el cacharro! ¡¡Dejó ahí debajo! ¡Poder! ¡Pero! ¡Pero muchachos! ¡Si yo también soy mono! ¡Aaah! ¡Espérenme! ¡Yo también quiero ir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por favor, espérenme! Yo soy el gordito más gordo De todo este lugar Se me revienta la panza No me cruza el pantalón Por eso Yo quiero adelgazar Yo quiero ser igual que un pajarito Y al verme cavitar La gente me dirá Qué lindo y qué delgado está igualito ¡Vaya oye! Quiero adelgazar ¡Claro que estoy delgado! ¡O no, 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 no! ¡Miren pues! ¡Ja, ja! ¡Miren acá el sol! ¡Miren cómo estoy! Por eso es que ahora cojo Tan solo seis cazuelas Porque quiero adelgazar ¡Muy bien, mon gualo! ¡Aquí llevas un entrenador! ¿Cómo? ¡Corriendo! ¡Flexiones! ¡Atenciones! ¡Oye, no se haya gustado el posmono! ¡Oye, que llevo un fratito! ¡Atenciones! 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 Yo soy el guatón de la tele Y quiero ser galán Galán de una teleserie Y estrella del canal Por eso Yo quiero adelgazar, yo quiero adelgazar Yo quiero ser igual que un pajarito Y al verme caminar la gente me dirá ¡Qué lindo y qué ligado está malito! ¡Ajá! ¡No quiero adelgazar! ¡No estoy más delgado! ¡O no se nota! ¡Hasta estoy baji! ¡Me siento más joven! ¡Por eso que ahora como tan solo seis cazuelas! ¡Porque quiero adelgazar! ¡Porque quiero adelgazar! ¡Porque quiero adelgazar! ¡Ja, ja! ¡Cabra! ¡Ahí viene el profe! ¡Cállense la mentira del viejo! ¡No! ¡No se burlen del profesor! ¡No se chupa medio bocheter! El profesor distraído ¡Ido, ido, 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 ido! Siempre está muy apurado ¡Ado, ado, ado, ado! ¡O se olvida de la ropa! ¡Opa, opa, opa, opa! ¡O el docente está sentado! ¡Ado, ado, ado, ado! ¡Es un hombre muy sincero! ¡Cero, cero, 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 cero! ¡Y trabaja todo el año! ¡Año, año, año, año! ¡Sirve pa' tener el sombrero! ¡Ero, ero, ero, ero! ¡O se olvida algún zapato! ¡Pato, pato, pato, pato! ¡Pero lo queremos! ¡Porque es muy buenito! ¡Pone buenas notas! ¡Y tiene buen corazón! El otro día dijo La Santa María La niña y la pinta Pasan por Constitución ¡Llama un profe! ¡Arrágate como un cédico! ¡Cero, requeo! ¡No, no, 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 no! ¡Es mi celular! ¡Sí! ¡Ahora cualquiera le haga un celular! ¡Ja, ja, 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 ja! El profesor distraído ¡Ido, ido, 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 ido! Siempre está muy apurado ¡Ado, ado, ado, ado! ¡O se olvida de la ropa! ¡Opa, opa, opa, opa! ¡O en los lentes asentados! ¡Ado, ado, ado, ado! ¡Eres hombre muy sincero! ¡Cero, cero, 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 cero! ¡Y trabaja todo el año! ¡Año, año, año, año! ¡Sirve pa' tener el sombrero! ¡Ero, ero, ero, ero! ¡O se olvida algún zapato! ¡Pato, pato, 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 pato! Pero lo queremos Porque es muy buenito Pone buenas notas Y tiene buen corazón El profesor distraído ¡Ido, ido, 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 ido! Siempre está muy apurado ¡Ado, ado, ado, ado! ¡O se olvida de la ropa! ¡Opa, opa, opa, opa! ¡O en los lentes asentados! ¡Ado, ado, ado, ado! Él es hombre muy sincero ¡Cero, cero, 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 cero! Y trabaja todo el año ¡Año, año, 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 año! Sirve mate en el sombrero ¡Ero, ero, 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 ero! ¡O se olvida algún zapato! ¡Pato, pato, 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 pato! El profesor distraído ¡Cuidado, cuidado niños que parece que voy a... Tengo un defecto en la nariz que es muy molesto Que me sucede igual en talca como aquí No sé por qué cuando fongo muy nervioso Me da un picotoncito aquí en la nariz Si en el colegio hay un examen importante O por las notas me regaña mi papá Me da enseguida un cosquilleo excitante Que por desgracia siempre me hace desnudar Así como me pica la nariz Así como me pica la nariz Así ya no me puedo resistir Así como me pica la nariz Así El otro día conocí a una niña linda Inmediato la invité a pasear Pero la niña se marchó muy asustada Cuando me vio de aquella forma estenudar Si en un partido de mi barrio soy arquero Y en un avance el delantero va a chutear Me da tan miedo cuando chutea en el arco Que me tengo el porque me pongo A esta luz Así Como me pica la nariz Así Como me pica la nariz Así Yo no me puedo resistir Así Como me pica la nariz Donde voy siempre tengo problemas con mi nariz Siempre me pica y me pica Si voy al cine y hay película de miedo Pues de vaqueros y se empiezan a pegar Cuando termine la función estoy yo solo Pues me la paso sin parar de estenudar El otro día me invitaron a cachureos Donde mi genio ya debía demostrar Me preguntaron si sabía alguna cosa Y yo les dije que sabía estenudar Así Como me pica la nariz Así Como me pica la nariz Así Ya no me puedo resistir Así Como me pica la nariz Así Como me pica la nariz Así Ya no me puedo resistir Así Como me pica ¡Ah, ah, ah! ¡Así! ¿A? ¡Aa, ah, ah! ¿Ey? ¡Kieee! ¿Y? ¡Yi, i, i! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Qué bien! Yo soy tu amigo Marcelo. Y yo te invito a cantar y para hacerlo muy bien, primero vocalizar Yo soy tu amigo Marcelo Y yo te invito a cantar y para hacerlo muy bien, primero vocalizar ¡Qué bien niños! A cantar la vida es linda, a vivir en pasión Y a decir que la esperanza tiene el más bello color Vamos todos amiguitos un gran coro a formar Para ver si llega al mundo alegría y amistad Yo soy tu amigo Marcelo y yo te invito a cantar Y para hacerlo muy bien primero vocalizar Yo soy tu amigo Marcelo y yo te invito a cantar Y para hacerlo muy bien primero vocalizar A cantar la vida es linda a vivir en paz y amor Y a decir que la esperanza tiene el más bello color Vamos todos amiguitos un gran coro a formar Para ver si llega al mundo alegría y amistad Yo soy tu amigo Marcelo y yo te invito a cantar Y para hacerlo muy bien primero vocalizar Yo soy tu amigo Marcelo y yo te invito a cantar Y para hacerlo muy bien primero vocalizar A, B, D, I, O, O ¡Qué lindo! ¡Hola vocales! Cantar Hola amiguitos, queremos mostrarles una nueva onda Sube, sube Voy a mostrarte un baile genial Con mucho ritmo te moverás Tu cuerpo entero solo se agitará Serás la reina de la disco o el rey de la ciudad Voy a mostrarte un baile genial Con mucho ritmo te moverás Tu cuerpo entero solo se agitará Serás la reina de la disco o el rey de la ciudad Sube, sube Sube, sube, sube Arriba Sube, sube, sube Al moverme así Siento que mis pies y mi corazón Ya van a estallar Sigan el compás Sin desfallecer Y bailando con más fuerza Todo el mundo diga Sube, sube, sube Arriba Sube, 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 sube Voy a mostrarte un baile genial Con mucho ritmo te moverás Tu cuerpo entero solo se agitará Serás la reina de la disco o el rey de la ciudad Voy a mostrarte un baile genial Voy a mostrarte un baile genial Con mucho ritmo te moverás Tu cuerpo entero solo se agitará Serás la reina de la disco o el rey de la ciudad Sube, sube Sube, sube, sube Arriba Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube, sube Arriba Sube, sube Sube, sube, sube Al moverme así Siento que mis pies y mi corazón Ya van a estallar Sigan el compás Sin desfallecer Y bailando con más fuerza ¡Todo el mundo diga! Sube, sube, sube Arriba Sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Arriba Sube, sube Sube, sube, sube Saltando 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 Y saltando 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 Y saltando Chuchua Chuchua Chubua Cuanyo Compañía Compañía Brazos tendidos Brazos tendidos Compañía, brazo atendido, puño cerrado Compañía, brazo atendido, puño cerrado, dedos arriba Compañía, brazo atendido, puño cerrado, dedos arriba, hombros fruncidos Compañía, brazo atendido, brazo atendido Puño cerrado, dedos hacia arriba, hombros fruncidos, cabeza hacia atrás Compañía, brazo atendido, puño cerrado, dedos arriba, hombros fruncidos Cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás Y cola hacia atrás Compañía, brazo atendido, puño cerrado, dedos hacia arriba, hombros fruncidos Compañía, brazo atendido, puño cerrado, dedos hacia arriba, hombros fruncidos Compañía, brazo atendido, puño cerrado, dedos hacia arriba, hombros fruncidos Piedra y cuino, lengua afuera Lengua afuera Compañía, brazo atendido, puño cerrado, dedos hacia arriba, hombros fruncidos Lengua afuera Que se cumplan nuestros sueños Daré mi mano sin pensar mirar a quien Y las manos uniremos de una vez Hay tantas cosas que nos quedan por hacer Que no quiero lamentarme Lo que no pudimos hacer Que perdiste la sonrisa y la fe Aquellos besos que negaste al corazón Y la promesa que tuviste que romper Las oraciones que olvidaste No digas hoy que perdiste la razón Tampoco digas que no puedes perder Y nunca pienses que el amor no encontrarás La vida es linda nunca y nunca Lo que no pudimos hacer Lo que no pudimos hacer No digas hoy que perdiste la sonrisa y la fe Aunque perdiste la sonrisa y la fe Aquellos besos que negaste al corazón Y la promesa que tuviste que romper Las oraciones que olvidaste Las oraciones que olvidaste No digas hoy que perdiste la razón Tampoco digas que no puedes ya creer Y nunca pienses que el amor no encontrarás La vida es linda nunca y nunca Lo que no pudimos hacer No digas hoy que perdiste la razón ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.